ay qué mierda no me dan nada chicos qué queréis que juguemos aquí me da igual de los cuatro es que este es un poco malo a ver ayer me saqué una partida bastante guay con este vale pero mira como antes que me había dicho webs y ya me había dicho que quería dragones vamos a jugar con dragones vale no ha salido el nuevo héroe cuando pasa cuando salga la reina aflojando o sea la capitana con mi garfo vamos a hacer mix pero vamos a contentar a webs lía que espero que esté en el directo y no se haya ido todos queréis ramagris porque queréis tanto ramagris vale motores dijo el 4 dijo dragones también porque a las mujeres le gustan tanto los dragones y que tiene conexión ahora entre dragones y mujeres ahora viene el señor supremo después de dos semanas buscándolo no ayer lo jugó ayer lo jugamos chico ahí me salió una vez es muy malo vale no es muy malo no es muy malo pero que es una mierda bueno no es una mierda pero que yo que sé que tampoco es un héroe que muere mucho vale prefiero prefiero dragones vale limpia aquí limpia aquí ahí está dragoncillo buen dragoncillo vamos a vamos a masajear un poco el dragoncillo bien hecho bien hecho el dragoncillo venga me parece bien porque no este ya se ha rendido directamente fijaos he dicho este y este son una mierda y este se ha sentido ofendido y se ha ido pues vale pues congelo no es malo vale pero que no es no es nada del otro mundo vale no a que me cojo a que me cojo a que me también de estar subiendo la base que va a este turno no es compatible subir con el triplete así que me deje a un dragón si no estoy en la mierda me cojo el provocar aquí cojones que cojones chicos no congelo a tomar a tomar por culo me me llevo otro me llevo otro el siguiente subimos voy a hacer la mesa llena de dragoncillos vale me llevo vale me encantan los dragones porque me gusta kalex gos a mi tambien aqui no le gusta kalex gos kalex gos el maldito señor de de los dragones a todos nos deberían de gustar los dos ay nos sacamos este chicos que lo han que lo han nerfe bufeado a ver si te dan un dragón de aquí este se lo vamos a dar aquí si me hubiesen dado otro dragoncillo otra cría o ese esta guay a ver me voy a llevar esto pero ya que este también me vale murletex a ver si estos cabroncetes me limpian bien para los que no lo sepáis esto básicamente le han mejorado vale antes era 1 más 1 y ahora es un 2 más 1 y le han quitado un puntillo de salud en que mujeres empieza con m de mariposa las mariposas quieren el polen el polen viene de las flores flores empiezan f de fuego que escumen los dragones ostia santiago tío se te ha ido de la olla al maldito pero me gusta me gusta ese punto de vista me gusta me gusta como piensa tu has sido el jardín de razo dice jesús venga mas queria arrojar la cosa es que no tengo contra el muerto así que voy a hacerlo así subo esto aquí congelo y siguiente turno posiblemente posiblemente venda esto y me lleve esto esto y el otro dragón que nos saque vale venga vale vamos vamos chicos que se puede ir me vale che todo me pillo este me pillo este me pillo este me pillo este ahora voy a ciclar estos me pillo mezclado de nivel 3 a ver si tenemos suerte y estos me limpian bien y sigo subiendo vale para el caleko estará guay tener chicos moraría un montón tener una mesa llena de crías y un caleko vale moraría un montón y después y un espacio para los gritos de batalla vale ay este hombre también se ha muerto locos que esta pasando aquí vale nice igualmente no lo iba a poner que dar resistencia pero que cojones hay más crías rojas genial subo muy buenas poco muchas gracias por el follow muchísimas muchísimas gracias ahora es todo la tacita del canal venga dame un dragón fío por favor ay dios mío me llevo no mi chicos de esta mierda que cago llevo en esto a ver ahora en los plazos me podría dejar en el carroñero pero tampoco que me llevo mucho que mierda me cojo aquí chicos esto me va a burlo cuanto más mesa tenga mejor no me han dado ni un dragón pero es que aparte de darme un dragón me han dado mierda no me vale nada aquí que cojones que hago esto es mierda o me cojo esto y no lo tiro y lo me espero a calenco para tirarlo o me cojo Nomi y la meto dice Royce Hello dice do it vamos do it vamos a hacer un do it de Star Wars aguante Nomi después diréis que he ido a Elementales diréis hostia llama Nomi ha ido a Elementales límpiame por favor ala vale bueno al menos ha cargado uno adiós vale hey vale ha quedado Nomi ha quedado Nomi podríamos cambiar a Elementales ahora vale pero obviamente no lo voy a hacer ahora venga otro triple venga vamos a aprovechar a Nomi para venderla vale y hacer el cambio y que me den a calencos vale si me dan calencos bien si no tengo tres dragones en mesa ya está lo que tengo en mesa bueno tengo nadina no era la idea no era la idea incluso es que me hubiera meter al malcadón pero el malcadón no me va a servir de nada solo teniendo solo dragones pues nadina tampoco tiene mucho sentido vale la nadina pero más que nada porque solo tengo tres dragones y salvo este los demás son una mierda vale y va a pegar el primero o sea si él coge y me pega primero y me mata esto me quedo con la nadina y con los dos dragones de mierda literal me da va a liar chicos a ver la cosa es que no no ha limpiado nada apenas tengo dragones ay oye 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 no ya no se ha roto el sueño el sueño americano no lo ha roto porque si hubiesen peo estos este podría haber limpiado los mastochos pero bueno al final no me hace daño apenas me hace 6 o sea que en verdad oye tampoco está en mala posición estábamos en segunda vale chicos para ir a dragones siempre hay que llevarse esta mierda para sacarse el calico dorado a ver este tampoco incluso me puedo sacar dos de esto y llenar mesa porque ahora mismo no tengo mesa a ver a corto plazo esto sería lo suyo a largo plazo sería esto y el calico pero no ya teniendo la narina esto me puede servir este ya sabéis que también lo han lo han buffado vale le han dado un puntillo más ahí de de que de salud no de ataque antes era un 5 o 6 si no recuerdo mal y me voy a llevar esto chicos no quiero ni esto ni esto son muy malos ya prefiero esto y después venderlo para buscar al maldito para el esto al 7 turn lo voy a vender lo voy a buscar ya al maldito calico vale razzar como no le estás dando a standard yo que se pues porque hoy realmente le estoy dando a standard vale bueno le estoy dando a standard estoy jugando alguna partida que otra pero aquí en los stream básicamente voy a estar enfocándome a campos de batalla de vez en cuando si que a lo mejor haré media hora de standard aquí en directo pero pero en principio y como hoy generalmente han sacado han vuelto dos héroes nuevos hay dos héroes nuevos dos héroes antiguos aquí a campos de batalla pues he dicho por qué no ay bueno vale también se come daño el chaco que regala plata lo sigue y digo si está aquí con ah pues ya no ya no está ya no está se ha muerto vale me estás dando mierda así que me voy para arriba ay ay si esto coge ese veneno ay que mierda no quiero esto ay hay elementales que me muero el anterior bueno pues me puedo coger es que este este ya llega tarde pero claro si quiero ganar la partida hemos dicho que tengo que ganar la partida así que debería llevarme este es el último platanito que vamos a obtener a cual se lo damos nada se lo sigue dando a este este va a ir aquí y ya pues yo que sé podríamos dejar también tengo que pegar yo primero si este hombre tiene el viento furioso y me pega el primero y me limpia estos dos ya estoy en la mierda así que yo que sé vamos a ver que pasa no sale galeco bueno acabo de subir a nivel 6 pero chicos que salga y tampoco hostias pego yo primero me la lía pego yo primero me la lía pego yo primero me la lía vale bien menos mal esto me hubiese limpiado tres espirro y gracias a que yo a que yo he pegado primero posiblemente nos llevamos incluso la partida o sea el turno vale la importancia de quien quien pegue primero chicos esta es buenísima este hombre la importancia chicos de quien pega primero chicos lo he dicho siempre si él hubiese pegado primero me hubiese limpiado tres tres espirro seguramente vale dependiendo de donde hubiese pegado ahí se ha quedado uno hostia que se ha quedado uno me cago en diez dame cosas que me valga no quiero eso vale triple me puede valer calecos y cojo esto calecos joder no me vale nada fuera por dios dame algo vale ahí ahí está ahí está mamón un espirro menos y una de oro más joder la cosa es que tengo que vender algo machos para sacar algo yo aquí me congelo para este pero necesito espacio y yo esta no quería venderla en verdad bueno el virus mezclados esto es peligroso tengo que pegar yo siempre primero vale para asegurarme más o menos un poco el turno ala toma ay me la ha dejado uno ay no ha hecho nada no ha hecho nada el maldito no pero bueno ya era el escudo divino ya termino de limpiar vale bien quien me había quitado ahí un escudo divino genial ay se queda uno también ahí me cago en vale bien nice 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 chicos vende el save 12 dorado ahora veré lo que hago pero necesito hacer espacio aquí debería empezar a dar caña es que no quiero no quiero quitarme la cría y este me vale chicos ay mira otro vale tengo de aquí otro vale podría empezar a chetar ya joder chicos no quiero quitar esto no quiero quitarlo este lo quito ay que hijos de puta son Bob es un cabrón Bob es mala persona tengo que meter ahora dos yo no quería vender las crías chicos voy a vender una cría no quería hacerlo que lo sepáis que lo sepáis que no quería vender crías pero ya con esto ay que mierda no me ha dado ningún vale si tengo gritos de batalla aquí pero son todos muy malos me la juego una vez más ay pues vaya mierda vale pues así se queda chicos pego yo primero por favor yo que si huelen las cosas si pego yo primero lo bueno es que le quito los Q divinos contra George ay vale me he pegado justamente aunque me da igual si me he pegado primero o sea que genial ya está bueno espérate espérate que tiene buenos bichardos el primero ya me va a limpiar vale bien vale vale bien vale bien 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 espalda espalda me vale necesito seguir chetando que horas en España son las 9 son las 10 menos 20 tengo nuevos reclutas para ti bueno pues me llevo todos los vidos de batalla de aquí buena decisión táctica otra nadina es que si me pide otra nadina que va aquí no me dan ningún puto grito de batalla me cago o sea no me han dado ninguno yo me lo he jugado pensando que vendo esto o sea he hecho esto vendo esto pero no me han dado ninguno con un grito de batalla la cosa es que es contra el muerto o sea que pues nada en ese caso busco algo aquí paso paso también esto me tiene buena mesa ahora que lo recuerdo que hemos ganado de suerte creo esto vuelve a puesto 1 dice tracen es que tiene buena mesa espérate que me la lía y me gana todo lo que tiene es super caro todo lo que tiene es super caro y yo por aquí no paso yo por aquí no paso chicos que me muero vale nada este es el único que tiene follonero pero hay un momento que me he acojonado vale sigue aguantando nada esto es que huele huele a quedar en primera posición en teoría al comprar los beneficios de campo de batalla es para siempre no es para cada expansión para cada expansión se resiste se resiste ahí estás mamonazo venga dame otro o una nadina bueno no otra nadina no ay que feo lo voy a dejar así a ver qué pasa razón el mejor de campo de batalla dice cronostasis no sé yo acá son las 4 y media de la tarde pintan esos mates y seguid viendo el stream no raza dice el rocha oye que os mola a la gente que está aquí metida siempre os mola mucho el mate sois unos bateadictos oye espérate que este hombre tiene mesa top top mesa por aquí no pasamos ay que cabrón ay que mal madre mía locos y me como daño me como mucho daño aquí cuidado que hay aquí un contrincante chungo a ver si este matase a este y yo mato después a este sería la idea buena decisión táctica a ver antes de esto voy a vender este necesito un dragón más aquí la verdad que lo pienso joder necesito un dragón más chicos voy a pillarme en cosa este vale vale pues así se va a quedar a ver qué pasa yo soy de argentina que al mate es moneda corriente que no te me mate directo a la huera por bruja o bruja me acabo de acordar que a que aposté que perdía y está quedando no hace a propósito para que pierda el surcón jamás he ganado nada y solo pido y perdonciado bien 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 genial nice vale pues nada chicos esto no iba fuerte veremos a ver cómo como me lo monto pero estamos los dos entre uno, ocho de salud y once o sea que esto esta es la partida definitiva tiene buena mesa posiblemente otra nadina más sería lo suyo vale para ganar esto pero igualmente necesito seguir ciclando puedo pillarme este y no hay ningún grito de batalla más entonces este ya no me cunde aquí prefiero otro pues vaya mierda es que solo voy a poder llevarme uno más chicos a no ser que no me salga ningún grito de batalla aquí vale aunque sea este y así se queda chicos pero iba fuerte a ver si pegase el primero o pegase el primero y me pegase aquí es que esto es muy tocho quita algún scud divino vale bien ese me vale me vale así me vale me vale tiene esto dorado loco la nadina hay todo loco ay ese le vale naaa pero esto en teoría ay que se queda 4 es muy mamá naaa igualmente es nuestra pero por el calico dorado no por otra cosa no por otra cosa chicos tenía buena mesa tenía buena mesa eh cuidaba y tenía la nadina dorada y todo loco pero bueno naaa por eso siempre os lo digo chicos los dragones es de los mejores héroes que o sea de los mejores héroes que hay y hasta que no se carguen a la nadina va a ser así va a ser así el poder darle scud divino a un esbirro o sea al resto de esbirro de una de un solo tipo eso está muy roto está demasiado roto webslia que tal tanto de la partida le he jugado esto por ti el webslia totalmente así que espero que lo hayas disfrutado vale a ver que os doy vuestros razor coins que no se carguen